No, nos gusta atender todos, finanzas y asunto legal. Asunto legal para sobre nuestro acto de encuadro legal. Y si es el cuadro de la A-Word of You Labo, te lo corrigan. Una vez que acepto la ilegalidad, ¿cómo te voy a parar de viajar? Si aquí me acepto la ilegalidad para sobre el convenio, te voy a parar de viajar de otra situación y no te voy a parar de viajar. Mi mister está consistente. Y te parece que no se da un sistema legal que nos llama reino. Nos escorre para sobre delante juez, para la ley, nos tur. Grande, chiquito, pobre, rico, preto, blanco, hombre, mujer. Nos tur está igual. Te parece que no se da un reino. Por el motivo es que no podemos aceptar algo, obviamente, que es ilegal, que el líder de la oposición, MEP y PDR, no se dice que está. Pero no tengo que dar cuenta que se dice. Van en asunto financiero. Es asunto financiero. MEP te dice que, por ejemplo, en Holanda, no se apapia de CFT report, y en Aruba, no. Absolutamente no. Colega Chris Damas, presidente de la Comisión Financiera Económica, cuatro días después del reporte de CFT, que la ley aguardó publicar, a tener reunión aquí en el Parlamento, día 7 de octubre, invitar tu reflexión, invitar las ministras de finanzas que los consejeros no. Y la papia debatí hace pregunta en el Parlamento, arriba del reporte de CFT, cuatro días después del reporte de CFT. En la Olanda, con la interés, a discutir un luna después. Porque lo que es el líder del mapa de la Bisa, no es la verdad, es el trupe de la Tagaña.